En la conferencia de la AMI, votaron a favor de la independencia en Tarrasa 44.900 personas y en el supuesto referéndum del 1 de octubre de 2017, votaron a favor de la independencia 52.837. Ha cambiado el panorama, pero ha cambiado incluso para más independentistas en Tarrasa. Y dice usted que como ha cambiado el panorama, pues que ahora ya se puede salir de la AMI, porque los escenarios son diferentes de 2015 ahora. Señor Aguado, sinceramente, desde el pequeño no entendemos bien su criterio. Quiero agradecer a priori el voto a favor de Ciudadanos y entiendo que el PSG, ya veremos en el segundo turno de intervenciones, agradecer la abstención de Tarrasa en Común que podrá facilitar en todo caso la aprobación. Agradecer también expresamente al anterior portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, de Sociedad Civil Catalana, por la interposición de sendos reclamaciones ante los tribunales cuando esta ciudad entró en la asociación de municipios para la independencia y que obviamente su trabajo es importantísimo, lo que hicieron y continuaron haciendo. Nosotros queremos celebrar hoy la salida de Tarrasa de la AMI. Y lamentar que los partidos independentistas de esta ciudad, es que es Republicana, CUP y PEDEJAT, no hayan querido participar de este debate. Se han aplicado, esperaron la intervención, no han querido intervenir. Se aplica a ustedes la autocensura y esperamos que desde el Partido Popular de Tarrasa no digan ustedes que se le ha silenciado como motivo de la aplicación del 155 de nuestra Constitución o porque España no es una democracia y un Estado de Derecho consolidado por separación de poderes. Esperemos que no digan ustedes que su autocensura viene motivada por España. En muchas ocasiones se escucha que el Partido Popular es una fábrica de independentistas y hoy desde el Partido Popular de Tarrasa queremos decir en sanzada y plenos que ustedes, los partidos independentistas que republican a PEDEJAT y CUP son una fábrica de constitucionalistas. Han conseguido activar el sentimiento constitucionalista, patriótico, nacional, si quieren, español. De hecho, este domingo, 3 de diciembre, hay una manifestación precisamente pidiendo la salida de Tarrasa de la AMI en defensa de la Constitución contra la Independencia y esperemos que si se aprueba nuestra propuesta esta manifestación convocada para el domingo 3 de diciembre se convierta en todo caso en una celebración. Para aquellos que nos sentimos profundamente catalanes y orgullosamente españoles estaremos a la espera de lo que quiera decir.